Estamos a esta transmisión especial, siguiendo las novedades que hay tras el asesinato de tres carabineros y vamos a pasar a las entrevistas, Nico. Así, a analizar también y a actualizar lo que es la información, obviamente la que está a disposición y evidentemente es un proceso que se está desarrollando. Estamos ya en contacto con la delegada presidencial del Vivo Vivo, Daniela Dresdner. Delegada, gracias por acompañarnos esta mañana en TVN Canal 24 Horas. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Sí, delegada, lo primero que le queríamos preguntar era acerca de la evaluación respecto al toque de queda que finalizó a las 7 de la mañana. ¿Cómo funcionó? Por lo menos nuestros equipos en terreno señalaban, gracias a las entrevistas que realizaron, que la noche fue más tranquila hasta que otras que habían visto. ¿Cuáles son los antecedentes que usted maneja? Hasta este momento yo no tengo reportes detenidos aún, si es que hubo detenidos por infringir el toque de queda. Sí tengo reportes de que no hubo ningún hecho grave dentro del periodo del toque de queda y por lo tanto se logra el objetivo, que el objetivo justamente es poder avanzar con las investigaciones, poder tener todo el espacio para poder seguir haciendo esta investigación que están haciendo a propósito de estos asesinatos y desde luego también entregar la certeza y la tranquilidad a propósito de algunas amenazas que habían avanzado. Y en ese sentido el objetivo del toque de queda está totalmente logrado. Delegada, sobre ese punto, ¿qué tipo de pesquisa o trabajo se realizó durante la noche para lo que es este caso en particular? Bueno, el trabajo investigativo la verdad es que ha estado funcionando desde la madrugada del día de ayer y sin detenerse. No puedo dar datos concretos específicos de qué es lo que se está haciendo. Sin embargo, decir que, como nosotros lo habíamos dicho el día de ayer, habían distintas evidencias que estaban distribuidas en distintos puntos. Eso es algo que se está levantando. Tenemos además el tema del servicio médico legal, desde luego, ¿cierto? Pero también se han entrevistado algunas personas, se han conversado con posibles testigos. Bueno, ese tipo de cosas que es información... Levantar información, esa es la clave en este minuto. Exactamente. Levantar información que hace avanzar de alguna forma la investigación y poder tener líneas más claras de cuál es la persecución que es la que se va a hacer. Delegada, sabíamos de, o nos comunicaron de una amenaza a la comisaría de Cañete. ¿Habría sido un hombre el que llamó a la comisaría amenazando? Justamente, ¿ustedes tienen información de esto? ¿Fue una amenaza real? ¿Fue un llamado para despistar? No sé si nos pudieran entregar antecedentes de este hecho. Bueno, llegó esa amenaza efectivamente a la comisaría de Cañete. Y insisto, acá lo que se hace cuando llega una amenaza de este tipo, en cualquier momento, en cualquier lugar, es justamente investigar y perseguir a la persona que la hizo. Y en ese sentido decir que esto es un delito, generar amenazas sean falsas o sean reales. Y por lo tanto, lo que aquí va a ocurrir justamente es que esa investigación también puede avanzar, porque dentro del PIMA que tenemos es algo absolutamente aceptable. Sea una broma o sea en serio, es algo absolutamente inaceptable. Así que eso también es una investigación que está corriendo por su propio carril. Vuelvo a lo que comentábamos también con Valentina, delegada, sobre el toque de Iquida. Obviamente depende de la decisión y el análisis también que se haga durante la mañana, con el jefe de defensa, evidentemente. Pero, ¿podrían haber cambios en los horarios del toque de Iquida? ¿Y si habrían herramientas dentro del estado de excepción que se podrían utilizar también para poder ir en apoyo, no sé si el apoyo, pero sí reforzar el trabajo que se está desarrollando sobre la investigación y también el orden público y la seguridad de la zona? Bueno, durante el día de hoy con el subsecretario Monsalve tenemos varias reuniones que van justamente en la línea de poder ajustar las herramientas, ver cuáles herramientas son las que más nos sirven. Esto es lo que nosotros hemos también estado repitiendo durante el día de ayer. Lo que necesitamos sobre todas las cosas es tener la información clara para poder tomar las decisiones estratégicas que son las decisiones estratégicas correctas. El toque de Iquida de la noche de ayer justamente sale a propósito de la información que es la información que se tenía y las necesidades que estaban saliendo a flote. Y por lo tanto, el día de hoy con el almirante Manzano, con las policías, con el subsecretario, vamos a analizar los resultados del toque de Iquida, los horarios del toque de Iquida, cuánto tiempo es necesario mantenerlo, etc. Todo ese tipo de cosas para poder ir tomando decisiones durante el día que apoyen esto y desde luego también las decisiones estratégicas, decisiones tácticas de despliegue. Pero lo más seguro es que se mantenga el toque de Iquida, ¿no? No digo lo más seguro, pero quizás la situación con más certeza es que se mantenga por lo menos una noche más o noches más. Bueno, nosotros, insisto, tenemos que analizarlo porque el toque de Iquida está muy asociado a, primero, poder entregarle una sensación de seguridad a la ciudadanía, pero también ayudar a que la investigación avance. Y, por lo tanto, el poder justamente medir en qué nivel estamos con la investigación, cuál es la información que se requiere, seguir levantando, va a ser esencial para poder tomar esa decisión. Delegada, también nuestros equipos en la zona nos hablaban de la llegada de más personal y personal del Ejército para ayudar a los patrullajes en la zona. Si nos pudieran entregar más antecedentes respecto de qué fuerzas están llegando justamente para reforzar las labores ahí en la región del Bío Bío. Bueno, nosotros también lo dijimos durante el día de ayer. En la medida que se vayan viendo cuáles son las necesidades, que se vayan estableciendo concretamente cuáles son las brechas, se van a ir tomando medidas. Y lo dijo la ministra del Interior también y el presidente durante el día de ayer. Están todas las fuerzas a disposición. Eso quiere decir, si es que nos falta en investigación, bueno, reforzar los equipos que son los equipos investigativos. Si es que nos falta en despliegue, reforzar los equipos que son los equipos de despliegue, tanto de las Fuerzas Armadas como de las policías. Y eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Concretamente en este momento, no tengo los números cuáles son los que se van a mover, pero durante el día podemos ir informando de eso. Quiero hacer un punto ahí, cuando hablamos del despliegue, del trabajo en términos de la seguridad de orden público, pero también de la investigación que se está desarrollando sobre este brutal y terrible crimen, de este triple homicidio, delegada. ¿Cuál es el mensaje desde la delegación para carabineros? Porque justamente son los que tuvieron que salir durante la noche, son los que tienen que salir durante el día, son los que tienen que cooperar con el Ministerio Público. Y obviamente pensando en carabineros a nivel nacional, digamos. Pero en la zona misma es una institución golpeadísima. ¿Cuál ha sido el mensaje? También lo escuchábamos de las autoridades del Gobierno Central, pero desde la delegación para este caso. Bueno, nosotros la verdad es que tuvimos ayer, desde la madrugada, con carabineros. Hemos estado en el sitio del suceso, apoyándolos a ellos, y hemos estado durante todo el día en justamente carabineros de orden público, que es de donde eran los carabineros fallecidos. Y hemos estado sobre todo para poder estar con ellos. Esto es una noticia que es una noticia brutal, que es una noticia que nos duele. Es una noticia que a todas las personas que estamos en la región del río Río, pero yo diría en el país completo, nos duele porque efectivamente carabineros la función que tienen es protegernos, la función que tienen es entregar seguridad a la ciudadanía. Y un golpe de estas características es un golpe que es un golpe muy duro. Y en ese sentido, esa es la razón por la que se movió el presidente de la República, porque se movió ayer también una gran cantidad de ministros, pero sobre todo porque se movió el Estado completo a entregarle el apoyo a carabineros y a poder avanzar concretamente en también entregarle justicia. Porque este tipo de cosas no pueden quedar impunes. Y eso hemos sido súper claros. Y desde luego también para entregarle a la ciudadanía esta certeza de que estamos haciendo todo, todo con todas las herramientas que tiene Chile para poder encontrar a los culpables y también para poder entregar mayor seguridad. Delegada, también, ¿qué pasa con las fronteras? Porque en estos casos, me imagino, también hay que resguardar con mayor énfasis las fronteras producto de lo que pueden hacer las personas responsables de estos hechos, ¿no? Tratar de escapar, tratar de no ser encontradas por las autoridades, no ser llevadas a la justicia. ¿Hay un reforzamiento también en ese sentido? Bueno, como lo dije, hay un reforzamiento en todas las aristas que son las aristas probables de la investigación. Y de nuevo, no voy a entregar detalles de esto porque es parte de la investigación y también cuando uno está persiguiendo personas, lo mejor es no darles información al sobreaviso para poder justamente detenerlo. Entonces, en ese sentido, no voy a dar especificidad, pero sí decir que todas las aristas que son las aristas probables de la investigación que tenemos a este momento, se están haciendo reforzamiento en esas líneas justamente para poder detener a las personas que corresponden. Delegada Dresner, aprovechando que conversamos hasta ahora, agradeciendo, por supuesto, su disponibilidad en estos días donde es bien difícil, evidentemente, estar entregando declaraciones y al mismo tiempo haciendo los trabajos necesarios. Así que muchísimas gracias nuevamente. Quiero un aspecto general que se ha discutido y se ha conversado también en las últimas horas. Cuando uno iba a los datos, las cifras desde persecución penal, desde la caída en los delitos, los robos de madera, entre otros, en la zona del Bío Bío, pero también en lo que es Macro Zona Sur, esto contrasta claramente con lo que fue el crimen en términos de la alevosía, de lo terrible, finalmente son tres carabineros que, bueno, para que entraran en detalles, digamos, ¿cómo lo analiza desde la delegación presidencial? Nos ha tocado muchísimo conversar sobre el tema de Bío Bío, sobre la efectividad del estado de excepción, sobre el trabajo conjunto de los patrullajes mixtos. ¿Esto, de alguna manera, en la percepción pública y en la percepción de la gente que vive ahí, como que deja, en segundo plano, lo que han sido los avances en términos de la persecución penal? Sí, yo creo que efectivamente acá en la región del Bío Bío habían habido muchos avances, sobre todo en el tema Macro Zona Sur, y la verdad es que las personas lo estaban sintiendo, estaban sintiendo esa sensación como de seguridad de poder generar proyectos. Esto es un golpe, y es un golpe tremendo a ese avance que nosotros habíamos tenido, y la verdad que así lo tomamos, porque ahora la gente vuelve a tener miedo, y por eso mismo que no vamos a escatimar en nada respecto del despliegue para volver a entregarle seguridad a las personas. Y eso es algo que es algo esencial en el análisis que nosotros estamos haciendo. El día de hoy nos vamos a reunir también con todos los alcaldes de la provincia de Arauco, justamente porque ellos tienen el análisis y el detalle de lo que está sintiendo la gente, el análisis y el detalle de lo que también ellos piensan que se tiene que hacer para volver a entregarles esta seguridad a las personas. Y nosotros vamos a estar haciendo esta ronda justamente porque lo que necesitamos es saber concretamente todas las ideas, y todas las ideas nos sirven. Y por eso mismo el presidente también lo ha dicho, lo ha dicho la ministra, que no se descarta ninguna de las herramientas que existen, ninguna de las herramientas legales que tenemos se descartan para poder volver a entregarles seguridad. Y en ese punto, usted dentro de ese análisis y la conversación que va a tener con los alcaldes que están directamente relacionados con los vecinos, las vecinas, ¿cómo evalúa usted declaraciones que se dieron en las últimas horas? Por ejemplo, recordaba yo de la alcaldesa de Providencia, una figura importante de la oposición actualmente que hablaba de una declaración de guerra tras el triple homicidio del día de ayer. ¿Cómo cree usted y se coteja esto dentro de la realidad del Bío Bío, por ejemplo? Bueno, también es algo que hemos dicho, nosotros estamos disponibles para analizar todas esas herramientas que son las herramientas que tenemos, pero tienen que ser herramientas que nos sirvan, que nos sirvan para el objetivo final, que es entregar mayor seguridad, que es encontrar a las personas que cometieron este horrible, horrible asesinato, y que es volver a devolverle a toda esta ciudadanía la certeza que es la certeza que tenía previamente. Todas las herramientas que nos sirvan para eso, nosotros estamos sin duda disponibles a analizarlas y utilizarlas si es necesario, pero de nuevo, tienen que ser herramientas que cumplan con ese objetivo, tiene que ser el objetivo que es el objetivo de entregar más seguridad, no cualquier otro objetivo. Sí, pero por ejemplo, cuando el objetivo es la seguridad, quizás a veces las señales también son importantes para la ciudadanía delegada, en ese sentido se ha hablado de estado de sitio, por ejemplo, el presidente ayer no descartaba ninguna herramienta, el subsecretario Monsalve horas después hablaba de ser cuidadosos también con las herramientas que se van a aplicar, ¿cómo evalúa usted como delegada a presidencial justamente del Bio Bio, que trabaja justamente también en la seguridad, ¿cómo evalúa usted una medida que pueda ir en ese sentido como el estado de sitio? Bueno, yo lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, cualquier herramienta que nos sirva es una herramienta que es una herramienta que nosotros estamos disponibles a utilizar. si nosotros descubrimos que lo que se necesita justamente es algo como lo que entrega el estado de sitio, sin duda, y vuelvo a decirlo, nosotros ya estamos con un estado de excepción, ¿sí? La diferencia entre el estado de excepción y el estado de sitio tiene más bien que ver con las facultades que entrega a propósito de las vidas privadas. Claro. De poder... La restricción de reunión, por ejemplo. Exactamente. Entonces, hay que ver si eso es lo que necesitamos para poder avanzar. No solo porque el estado de sitio tiene una connotación que es una connotación más fuerte, digamos, Más allá de la señal que pueda dar el concepto o la herramienta en sí, como preguntaba Valentina Delegada. Lo que pasa es que lo que necesitamos nosotros son herramientas eficientes. Perfecto. Lo que necesitamos nosotros es avanzar rápidamente en poder tener herramientas eficientes. Entonces, darnos cuenta con herramientas que podrían no serlo es algo que nos va a quitar tiempo. Nosotros necesitamos actuar rápidamente con las herramientas que sean las más eficientes para llegar a la solución y al objetivo que nosotros queremos. Si es que nosotros descubrimos que el estado de sitio o cualquier otra es esa herramienta, sin duda la vamos a usar. Perfecto. Delegada, también le quería preguntar acerca de la ruta donde ocurrieron estos hechos. La ruta P72S, kilómetro 24, camino hacia Tirúa, es una ruta compleja, pero ¿cómo había funcionado bajo este estado de excepción que ya lleva dos años, que va a cumplir dos años en el mes de mayo, ahora en pocas semanas más? Porque igualmente es una ruta que era señalada como muy compleja en cuanto a la seguridad. Entonces, usted como delegada presidencial, ¿cómo lo había evaluado? ¿Qué había pasado en el último tiempo ahí? Para contextualizar un poco la zona donde ocurrieron estos asesinatos. Bueno, sin duda la ruta P72 es una ruta que ha sido una ruta poco desde que empezó el estado de excepción. Cuando nosotros llegamos en el 2022, había una gran cantidad de hechos que se acumulaban alrededor de esta ruta, ¿sí? Y nosotros hemos reducido drásticamente esos hechos, sin embargo, la ruta P72 nunca ha dejado de ser un foco, ¿ya? Porque entendemos justamente como un punto de movilización y en ese sentido, volver a decirlo, existen planes asociados a esa ruta justamente de poder intensificar el resguardo de ella. ¿Por qué es una ruta que está asociada a movilización y a hechos que han sido hechos extremadamente violentos? Y volver a decirlo, acá nosotros si lo que vemos es que se necesita mayor refuerzo de la ruta, eso es lo que vamos a hacer. Daniela Dressler, delegada presidencial del Bio Bio, nuevamente gracias por acompañarnos, quedamos muy atentos y también las vías abiertas para entregar la información a la medida de lo posible, evidentemente hay una investigación que reservada, tiene que ser así, por supuesto, para poder encontrar a los culpables de este tipo de homicidios y también en el contexto de la seguridad que se vive en la zona. Gracias nuevamente, delegada. Gracias, delegada, por el contacto. Muchas gracias a usted. Buenos días, que estén muy bien. Buenos días.